El tiempo guarda en las bastillas Nunca presintió y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mal? Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas semillas y entregame la canción Pero hay un lugar con que olvido a progresión Guarda en polvo las bastillas El tiempo las semillas y salme la canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Buscan las hormigas por la tierra Hormigas humigas hasta hacer un mar ¿A quién le importará que las hormigas humiguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorozal Se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas semillas y entregame la canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Pero hay un lugar donde olvido a progresión Pero hay un lugar donde olvido a progresión Guarda en polvo las bastillas El tiempo las semillas y salme la canción Pero hay un lugar donde olvido a progresión Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias!